Y estamos de regreso al Buernes, Buernes Presocial y nos acompaña Freddy Kenton, que encuentro chévere hermano. Hermano mío, para mí un placer, cuántas vivencias, cuántos recuerdos. Yo tengo un recuerdo tuyo que nunca olvidaré, que fue una vez que yo estaba cantando, estaba haciendo, yo empezaba en la fiesta panorna de Añazco antes que tú. Y entonces yo llego con mi música, seis músicos, era una cosa como tirándola al jazz y qué sé yo, muy chévere. Y después, Dios mío, cuando explotó esa orquesta tuya detrás, yo dije, Dios mío, ¿qué es lo que hay? Que esa fuerza todavía la tiene la orquesta. Todavía tiene la orquesta y estamos rindiendo un homenaje a un señor que tú quisiste mucho y yo respeto mucho a Frankie Ruiz. Con este tema es un homenaje a Frankie Ruiz. Mira, vamos a regresar con este tema luego de la pausa. Regresamos enseguida con Entre Nosotras. Gracias, gracias. La música de Freddy Kenton. Ahí está. No me vienes con esos ojos de aventura, no me peones como si fuera diversión. No te muevas de esa manera cuando pasas, que me dejas con una extraña sensación. No sugieras extravagancia con tu risa, no me enseñe la gloria a cada movimiento. Que tu juego me modifica y la vida se me complica. Y no quieras saber las cosas que te invento. Pues me vuelves loco, tú me vuelves loco, cuando yo te miro, mami, pero no te toco. Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco. Ay, si yo pudiera chiche, aunque fuera un poco. Tocame que con ese paso que provoca. No te sientes en esa voz tan sexual. Y no bailes de esa manera, que bailando me desesperas. Y me lleno de tanto bien que me hace mal. Pues me vuelves loco, tú me vuelves loco, cuando yo te miro, mami, pero no te toco. Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco. Ay, si yo pudiera chiche, aunque fuera un poco. Pues me vuelves loco, tú me vuelves loco, cuando yo te miro, mami, pero no te toco. Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco. Ay, si yo pudiera chiche, aunque fuera un poco. Me vuelves loco. Homenaje a Frankie Ruiz. Es la música de Freddy Kenton. Bravo. Los próximos Noticentro. Recuerda que mañana comienza el fin de semana en el viernes de show en vivo con las chicas. Número uno entre nosotras. Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco, cuando caminas de esa manera me vuelves loco, corazón. Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco. Te miro, pero no te toco, si yo pudiera que fuera un poco. Tú me vuelves loco, cuando caminas de esa manera me vuelves loco. Y cuando te pones hacia bailar, te haces tanto bien que me haces mal. Gracias a nuestro Rafael José. ¡Gracias a nuestro Rafael José! Oye, Cristian, se fue la chiche.